De los cuatro muleros De los cuatro muleros La vida mía, qué panario, qué panario El de la mula gorda El de la mula gorda El de la mula gorda La vida mía, mi mario, mi mario Hay que me equivocar Hay que me equivocar El de la mula gorda La vida mía, mi mario, mi mario De los cuatro muleros De los cuatro muleros La vida mía, mi mario, mi mario La vida mía, mi mario, mi mario La vida mía, mi mario, mi mario De los cuatro muleros La vida mía, mi mario, mi mario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!